¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos los timbrados! ¡Hola amigos YouTube! Ya vamos a empezar con la temporada de cría 2017 y primero quiero enseñar una cosa muy importante esto que ya lo habéis visto en la portada 5, 4, 6 huevos 5 huevos, mirad, 5, 4, 5, 6, 5, 5, 4, en fin este vídeo va a ser muy cortito, solo para deciros yo siempre os digo como crío ya que cada uno haga lo que quiera yo le pongo muchas ganas le pongo mucho interés, mucha información pienso mucho como hacer las cosas me informo y yo lo digo de verdad, siempre lo muestro todo, absolutamente todo lo que hago, lo voy a explicar por qué porque cuando yo empecé y esto tenemos mucho, había muchos secretismos de muchos trucos, muchas cosas mucho de todo y nadie comparte conmigo poquito a poco hice el canal y empecé a subir trucos truco es decir, lo que ya sabía mucha gente que no lo compartía qué quiere decir con este me he buscado también muchos enemigos y otra gente pues que lo están comprendiendo están comprendiendo lo que estoy subiendo es decir para intentar ayudarnos entre nosotros esto es una afición que os lo digo de verdad requiere mucho tiempo y dedicación y yo te digo la verdad y os digo bueno te no os digo la verdad me siento orgulloso cuando veo esto y la preparación de cría mira aquí se ve con estos pedazos de huevo y esto que esto es lo que vamos a achar o que va a hacer las primeras ni dadas os creéis que han puesto cuatro no, 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 no han puesto cuatro es decir por ejemplo ya explicaré mira el tres lo veis lo había achado hoy pero obviamente puede ser que ponga mañana que esto usted dirá no cuatro huevo no, no, aquí van a poner más lo voy a achar y os diré ya cómo acharlo para que tengáis la idea y los trucos como lo hago yo ojalá saquéis muchísimos pájaros buenos y como siempre os daré mi opinión como los críos pero la preparación de cría mirad os lo paso otra vez para que lo veáis mirad el que tenga cuatro huevos que va a poner más no os preocupéis y esto os lo digo de verdad esto es una alegría una satisfacción entonces estoy recogiendo todo el esfuerzo que he dado he dicho los productos todo lo que utilizo como siempre digo agua muy limpia pájaros sanos que se ven que están sanos la limpieza es fundamental pero os lo digo de verdad mirad las pájaras como tengo pájaras de repuesto como digo de repuesto si os lo digo de verdad yo este vídeo nada más os quiero enseñar a mostrar esto no es me siento orgulloso de como lo estoy haciendo las cosas y después diré y no los pájaros hoy estoy yo contento cuando he visto este bombazo de huevo que me están poniendo me siento recompensado y espero que si os gusta y queréis esto ya tenéis la pretemporada hecha y estoy súper contento así que sólo os digo que tengáis mucha suerte y vamos que esto es lo bonito de la canaricultura hay dos cosas muy buenas a mí me gustan tres cosas de la canaricultura uno lo principal es los amigos y la amistad que te llevan dos la cría de canarias y tres terceros ve los paros en una voladera muy grande me encanta mirad lo ves una pareja bien hecha lo ves cinco huevos puestos y así y me doy por pagado que tiene mucho trabajo pero estoy súper contento bueno espero que os guste el vídeo ya os comentaré ya empezar con los truquitos que vamos a empezar en el siguiente vídeo mira 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 cómo pide piso no sé si se ha visto en fin hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo de los timbrados hasta otra amigo de youtube y a ver si hacemos esto ya para méxico adiós